Pescado con crema de coco. Un kilo de filete de pescado, dos limones, una cucharada de paprika, dos cucharadas de curry en polvo, sal, pimienta, una cucharada de jengibre, una cucharada de ajo, cuatro papas, cilantro, una taza de cebollita verde, dos tazas de leche de coco, una taza de crema de leche y albahaca. ¿Ecito sería? ¿Ecito sería qué pescado compraste hoy tú, Cate? ¿Cuál recomiendas? Paiche. Paiche rico. ¿Puede ser también esto con surubí? Con cualquier pescado, mejor que no tenga mucha espinita, porque es mejor para comer y es más cómodo, le puedes dar a los niños también. El paiche en ese sentido creo que no tiene nada. Sí, es lo mejor para hacer esto, que le puedes dar a los niños también. Perfecto. Bueno, acá tenemos los filetes, miren, que están bien como para que probemos todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a sellar previo, vamos a echarle un poquito de sal, unas cositas, las vamos a preparar. Fuerte, así el fuego tiene que estar fuerte, así. Sí, para que selle bien. Así que lo sienta aquí, digamos, ¿no? Así tiene que estar. La sal gruesa se puede ocupar en el pescado, también. Puedes usar. Ya. Palsita, ¿qué más? Le vamos a echar un poquito de páprica. Páprica para darle gusto y color también, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ay, todo bien, así tiene que salir. Así es la cosa. Dice que la cocina es como uno. Si vos sos ardiente y caliente. Y yo no soy, no, 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 no me gusta. Ya se ve, ¿no le puedo usar el aceite, por favor? No creo que necesites, ¿eh? Porque creo que ya con eso. Tranquila, es para que no se queme. Vamos a sellarlo. Ahí solamente nos va a entrar uno. Ahí está. Y ahí también mantequilla. Aquí le hemos puesto aceitito. Vamos a esperar que caliente. Y la mantequilla la vamos a saltear porque esta va a ser nuestra guarnición. ¿Listo? Ya, perfecto. Ahí va, ¿viste? Que va sellando porque lo vamos a poner al horno. No necesitamos que esté mucho tiempo, ¿ya? Ok. ¿Viste que vamos a poner acá? Vamos a poner nuestro pestadito. Es así nomás, una selladita nomás, ¿no? Sí, una selladita. Esta está rica. Viste que lo sellamos con, le pusimos páprica, pimienta y sal. Con un poco de mantequilla. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar aroma a nuestro pescadito. Le vamos a poner esto así. ¿Esto aún no se fue al horno? No, lo vamos a poner al horno. Ya aparece, ¿no? Cocinadito. Sí, es por lo que está sellado. Le vamos a poner albahaca también. Así que no tengan miedo de la albahaca. No solamente va con la pasta. También podemos ponerle al pescado. ¿Cuál es la albahaca? La albahaca. Ahí está, sin miedo. Le vamos a poner cilantro también. ¿Limón lleva? Le vamos a poner limón también. Infaltable para el pescadito limón, ¿no? Ya lo había sazonado previamente con pimienta y sal. Pimienta, páprica y sal. Ya. Ese comino aún no. No es comino, eso es curry. Curry, ya. Vamos a hacer nuestra salsita con la leche de coco y crema de leche. Ahí está. ¿Viste? Le vamos a poner un poquito más de sal ahí encimita. Ya. Y esto va a ir al horno. Si me puedes ayudar para ponerle el papel estallado. Esto al horno, ¿cuánto tiempo? Va a estar unos 15 minutos, dependiendo del horno. Tiene que estar mirándolo cada rato para que no se pase. Ay, hay que espiarlo cada tanto. Cuidado ahí los brazos. Ya. Si no, el público nos mata si te quedas sin esos músculos. Así que... Gracias, Cate. Ok, ¿cuánto tiempo? 15 minutitos va a estar en el horno. Igual, chequenlo. Vamos a hacer nuestra salsita. Por favor, aquí atentos. Lápiz y papel. Que esto es lo que le va a dar saborcito. Todo el mundo... Hicimos unas papitas, fíjate. Que solamente las hervimos. Le pusimos un poco de ajo, pimienta y mantequilla. Que va a ser para acompañar nuestra salsa. Aquí está la leche de coco. La vamos a poner. A la pusita así nomás. Directo, directo. Ahora nos vamos a ocupar cebolla. Aquí un poco de crema de leche. Me encanta el toque que le va a dar esa cremosidad al pescadito. Nuestro curry. No necesita ya el aceite, ¿no? No necesita. Muy bien. Ahí está. El jengibre. Vamos a ponerlo ahorita. Lo que pasa es que el curry hay que ponerlo en frío. Porque si no, se hace como brujo. Pusimos la leche de coco. Ajá. Sin nada. El sartén estaba así. La leche de coco, un poco de crema de leche. Curry al gusto, porque ustedes van a ir probando. A ver... Claro. Porque el curry es fuerte. Ajá. Depende de lo que aguanten ustedes de sabor. Ya. Le pusimos curry, pusimos ajo, jengibre. Que por cierto, el jengibre es mejor si lo rayan. Y el juguito que queda de los rallados, eso lo pongan. Para que así cuando ustedes estén probando la salsa, no coman un pedazo de jengibre que es fuertísimo. Claro. Y luego, como dije, que no le tengan miedo a la albahaca. Pusimos un poquito de albahaca, cebollita verde. Las mismas verduras que pusimos a nuestro pescadito. Ajá. Las mismas le pusimos acá. Ya. Y mira, ya está. Y acá, nuestra papita que solamente la salteamos con mantequilla, pimienta y sal. Ya. Vamos a probar sin miedo. Si no, clarito va a ser, ¿no? No, no tengo miedo.